El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el presidente ejecutivo de la CAA costarricense Seguro Social, Fernando Yorca, inaugurarán este martes 30 de enero a las cuatro de la tarde el proyecto de la nueva sede administrativa de la institución. Se trata de una amplia y moderna sede que estará en Golfito, con la que se espera elevar la capacidad de respuesta al primer nivel de atención de cerca de 45 mil usuarios de los cantones sureños de Golfito y Osa. Las nuevas instalaciones tuvieron un costo cercano a los 1.200 millones de colones y pretende satisfacer las necesidades de las ocho sedes de Bais y 32 puestos de visita periódica a los que se les brinda atención dentro y fuera de sus instalaciones, así como desarrollar y fortalecer la infraestructura y el equipamiento, de tal manera que se logre responder a las necesidades de salud actuales y futuras de la población. En esta nueva unidad institucional, los usuarios podrán efectuar, entre otros, los trámites como afiliación de aseguramiento y beneficio familiar, validación de derechos y seguros por el Estado. Con la inauguración de esta obra se suman otras mejoras que incidirán en el impacto social en beneficio de los usuarios adscritos al área de salud de Golfito, entre ellos el fortalecimiento de los servicios de farmacia.